Final, hoy tu mundo será un recuerdo Tú briste el tiempo, te redimiste Eres culpable de lo que va a ocurrir En este mundo sumido en caos La noche eterna así caerá sobre ti Comienza la profecía Apocalipsis será impartida Y nadie de ella podrá escapar ¿Y quién será el valiente Que planteará estos jinetes Que sus poderes van a invocar La historia llegó al final ¡Ay, mi cabeza! ¡Muy buenas noches, caracitos! ¡Muy buenas noches, caracitos! Tantas horas de ensayo y empeño Tantos días perdiendo yo el sueño Pa' subirme aquí a cantar Pitarme la cara, trompeta en el cuello Disla de payaso, decir lo que pienso Que yo soy Virguerito Y es lo que siento Siempre con humildad, con trabajo y esfuerzo Con una letra, un cifra y un libreto Sistiendo dentro que ya comienza el carnaval Vamos con esta burga viviendo lo nuestro Compartiremos miles de momentos Y un Virguerito Desde el tirate en carnaval Carnaval, carnaval, carnaval ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Que yo soy Virguerito Y es lo que siento Siempre con humildad, con trabajo y esfuerzo Con una letra, un cifra y un libreto Sistiendo dentro que ya comienza el carnaval Vamos con esta burga viviendo lo nuestro Compartiremos miles de momentos Y un Virguerito Te sentirás en carnaval Carnaval, carnaval, carnaval ¡Ah, carnaval! ¡Ah, ah, 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 ah! El carnaval ¡Gracias! Dos temas que nos han puesto aquí sobre la mesa, la organización, que sería la bandería Virgueritos y el apocalipsis, o el apocalipsis, la bandería Virgueritos. Vamos a ver cuál es el orden que le dan ellos ahora mismo en su momento de concurso. El reloj está corriendo desde el primer toque, desde que la baqueta toca el cuero del tambor, inmediatamente empieza a contar el reloj, que son los 30 minutos para consumir y para ver si ya con esto se gana la final y de allí ya vamos a ver si se la juegan todos para quedar primero, segundo o tercero, que son los premios que hay, después ya presentación y finalmente crítico. Ahí está su director. Nada, somos la Murga de los Virgueritos, venimos en la Orotava este año, con un año muy difícil, venimos con un montón de ilusión, eso sí. Bueno, antes que nada, queríamos agradecer a toda nuestra gente que se ha desplazado pese al tiempo, muchísimas gracias, y esta actuación se la queremos dedicar a nuestros niños, a la Murga de los Minivirgues, ¿vale? Bueno, y ahora nos vamos con el primer tema, que se titula, para limpiar la suciedad de tu día a día, vente a nuestra lavandería. Espero que les guste y muchas gracias. Ahí está el tema. La venta de nuestra lavandería, lavandería Virgueritos, empieza. Amaneció, 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 por fin solo el despertador. Amaneció, 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 amaneció. Amaneció, 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 amaneció. Amaneció, 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 am No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas luces, por favor. La edición del concurso de Murgas del Norte. Incluso en nuestro día a día, en nuestra sociedad vamos viendo como todo se acaba. Incluso, como no lo cuidemos, también se acabará nuestro carnaval del norte. Y lo sabemos, ¿verdad? De nada vale, de nada vale mucho decir, no, el próximo año me meto en la Murga. Ah, el próximo año seguro que entro. Y luego los locales vacíos. Bueno, señores, si queremos nuestras tradiciones, si queremos nuestro carnaval, déjense de tanta tontería y llenen los cuartos de ensayo ya por una vez, por Dios. ¿Vale? Así que nos vamos con los cuatro jinetes que vinimos a destruirlo todo. Muchas gracias y espero que les guste. Pues ahí lo tienen. El segundo tema a concurso de los virgueritos. Una especie de apocalipsis. Ahí están los cuatro jinetes del apocalipsis. Vamos a ver qué nos depara en esta noche. Última, Murga, el concurso en esta primera fase. Última, Murga, el concurso en esta noche. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Muy cuidado para destruir, terminar la paz que reina aquí. Soy guerra, la guerra. R겠os a la sociedad y tratando la desigualdad. Soy guerra, la guerra. Tu guerra, la corrupción va a prosperar hasta que no puedas aguantar Tu vida, tu guerra, en realidad encontrarás la justicia para soportar Tu vida, tu guerra, que batallas han librado Siempre en guerra con bancos que se han estafado, tu jefe te echa, te quedas en paro Que suben impuestos y llegas desahucios, y sigues en guerra con los que han mamado Los mismos dolentes y siguen tragando, de mí nunca jamás te acordarán Ninguno de ellos darán la mano, políticos y yo Se tratan como esclavos, es una guerra de subsistencia Y estos mamones no tienen cojones, solo saben mamar Que la laurama en el congreso, tanto pari que es un quiero Y no puedo hacer que curras por nuestro pueblo A ver si te enteras por esta bandera, tu tienes que luchar Que luchar Yo soy el hambre, soy un guerrero inmortal A mi poder nadie ha podido escapar Que los de civilizaciones siempre me han querido erradicar Nunca jamás me vencerán Que la hambre está impregnada en tu sociedad Hay hambre de justicia, hambre de igualdad Nunca van a poder saciar el hambre El que tiene un ideal Y luchará No haces jamás esa opresión que duele Hambre, este pueblo tiene hambre De cultura tiene hambre De trabajo y sanidad Hambre, tienes oportunidades Cuando tu carrera acabe Que no dejas que mirar Hambre, la que pasarán tus hijos Y esos cuatro canchanchanes Que no saben lo que hacen Ignorantes y cobardes Marionetas incapaces No dejan de gobernar Que la Perú nunca cesará Si no te vas Soy la muerte, soy al que más teme No perdono a nadie que blasfeme Soy aquel que cegará tu vida Y se termina tu partida En tu vida me encuentro presente Soy algo normal y es evidente Que no es solo acabo con tu vida Soy quien mata tu alegría Y es que la gente no entiende Que ha matado su esperanza Todo lo que te importa Lo ha matado Y lo verás Se muere tu derecho y no haces nada Cultura y tradición están exterminadas Domina destruirlo pero estaba muerto Y es por tu pasividad La agricultura ya está más que erradicada La playa ha convertido sin contaminada Y muere el norte porque el presupuesto Se lo lleva la capital Un carnaval del norte, una muerte anunciada Las noches en el puerto ya están enterradas Mientras que la brotaba todavía llora Por su reina del carnaval De luto seguimos en las agrupaciones Si no por componentes es por subvenciones Pero aún no se dan cuenta que somos los grupos Los que hacemos el carnaval Sal a la calle No dejen que muera La esencia de nuestro carnaval Soy el cuarto jinete que llegó pa' vencer El último de todos que te vino a joder Porque vuelve partiendo guisones A los que mereces perder Yo soy la victoria y vine para tu par Yo otorgo mis poderes al servicio del mar Por eso siempre ganas lo mismo En tu tierra de sociedad Por mucho que lo intentes nunca vas a ganar Si tú buscas empleo ya vencido estás Si el trabajo es por estupe No da igual lo que tú luces Si aparece un rechufado Mándate a mudar Llegaron a joder lo que yo quise poner Vencieron los corruptos Si te vas a joder Me da igual las elecciones Y por mucho que tú buscas en los mismos ladrones Y por mucho que tú buscas en los mismos ladrones Se tendrás que comer Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah En su mundo nunca entrego a todos Son mis marionetas Nunca esta batalla lograría vencer Flora y a vencer Flora y a vencer Flora y a vencer Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Usted que ha sufrido mil veces En este mundo no has tenido suerte Pero ya se acabó Todo terminó Al fin Y esta canción no es en vano Pues mis metáforas te han enseñado Como la destrucción De tu tierra fue Por ti Y te vamos a explicar Todo lo que has hecho mal Ahora te toca luchar Para que pueda cambiar Este final No dejes que otro pelee Su guerra Y que los rendirse Vivir en pobreza No dejes vencer Su guerra Poder Pueblos de África Y en el poder Y que solo buscan Su propio interés El mundo es tan fresco Con tanta tragedia Millones de muertes Sin que lo merezcan Y basta ya Que por una vez Sea la victoria Del pueblo modern Y que acabes La costumbre de perder Y date ya cuenta Que juegan contigo De fiesta al guerrero Que tienes dormido Escucha Que te voy a ayudar Vamos a acabar Con tanta atrocidad Transformar Por vida nuestra realidad Vamos a cambiar Y que sea más mejor este final Vamos a cambiar Este apocalipsis Lo de al final Algo más de 25 minutos Han consumido los virgueritos Para Bueno, también es verdad Que hay que contabilizar La presentación Y ahora ya La despedida Para Participar En esta 26ª edición Del concurso Están viendo el tiempo Del concurso de Murga Bien, pues esta es La última Murga Y el último tema Concurso De esta primera fase Después vendrá la segunda A continuación de esta No se lo pierdan Bueno, muchísimas gracias Con esto se despide la Murga Virguerito Gracias, carachico Ah, ya me voy Me dejo que cantar El tiempo se acabó Y esta morida se va Ya me voy Siempre me encontrarás En la calle a cantar Pues llevo el carnaval Carnaval Sí Virguerito Ya se va Gracias por saber estar Pues llegó el carnaval Por eso Sí 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 Es la hora De cantar Con nosotros Disfrutar Venga Vamos a empezar Mueve la mano De un lado a otro De arriba a abajo Nos agachamos Nos levantamos Que nos anima Con nosotros La despedida Mueve la mano De un lado a otro De arriba a abajo Nos agachamos Nos levantamos Que nos anima Con nosotros La despedida Buenas aficiones Yo creo que aquí es un poquito de frío Venga, la chico, ¿no? Venga, la chico Tengo que lo baila todo Venga, la chico Vamos a ver cómo es el baile Que dice Venga, chicos A ver si lo hace bonito Como nosotros Venga, manos arriba Mueve la mano De un lado a otro De arriba a abajo Nos agachamos Nos levantamos Que nos anima A ver, yo no escuché Aficiones Vamos a ver cómo dice Mueve la mano Vamos a ver Aficiones No les escucho Ni veo todas las manos Vamos a ver cómo es el baile Nos agachamos Nos levantamos Nos levantamos Esto se anima Con nosotros La despedida Mueve la mano De un lado a otro De arriba a abajo Nos agachamos Nos levantamos Esto se anima Con nosotros La despedida Carnaval Si, si, si Siguerito ya se va Gracias por saber estar Pues llegó el carnaval Por eso si, si, si Es la hora de cantar Con nosotros disfrutar Venga, vamos a empezar Carnaval 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 ¡Sí!